Bueno, nosotros estamos todos los días menos los lunes, los lunes estamos más pasivos, pero estamos de martes a domingo, a la mañana los días martes y jueves hay a las 9 stretching con el profe Juan y los miércoles y viernes a las 10 de la mañana hay caminata con la profe Sol y Sofi. Y los viernes viene Leo y Yaco y reforzamos viernes, sábado y domingo, hay actividades de baile, recreación, juegos, con muchos premios, muchos regalos, porque es donde se hace el recambio de gente principalmente, así que es donde por ahí más se refuerza en cuanto a las actividades de acá de la playa. TJ, TTT, fútbol, tenis, son todos juegos recreativos individuales donde la gente puede jugar libremente, no es competencia, no son dirigidos. Los sábados por ahí, de viernes a domingo, sí hay juegos más dirigidos, más de familia, más participativos. Y bueno, según también cómo esté el clima, van variando los juegos, por ejemplo, los días que hizo mucho calor se hacían juegos de preguntas en las carpas y demás, porque bueno, se entiende que por la temperatura por ahí no podés hacer correr mucho ni nada, porque corre también riesgo la persona que lo hace. Así que van variando las actividades según el clima, la marea y demás. Bueno, ¿y con turistas de qué localidades se han encontrado aquí en las grutas? De todos lados, entre Ríos, Ushuaia, Córdoba, los cordobeses nos minaron. Bueno, acá del Valle, de Neuquén, de La Pampa, la verdad que está Mendoza, de todos lados andan. Aparte también hemos tenido gente de otros lados, de Chile, así que no, está bueno, está variadita la temporada. El cronograma rige todo lo que es enero y febrero, y bueno, y también se van a agregar más actividades como otro turismo, que eso se va a hacer en las letras corpóreas. Ahora estamos esperando el tema de la luna y la nubosidad, porque eso ya también depende de uno. Y bueno, y hay más actividades que todavía se tienen que definir. Pero bueno, la idea es hacer deportiva y también turísticas arriba. También en otros puntos de la provincia se han estado desarrollando, están más actividades o con otras características. Sí, en playas doradas se están haciendo, en el cóndor se están haciendo, sí, sí, en toda la provincia se van haciendo diferentes actividades que propone el gobierno para, bueno, pasar el verano de la mejor forma y divertido sobre todo. Bueno, acá estamos de General Roca, vinimos a disfrutar con amigos. Estamos acá con el compañero disfrutando un tejo, que nos da la opción de disfrutar del compañerismo y también de pasar la tarde. Tanto que nos gusta jugar el tejo un poco. Bueno, en General Roca dijiste que viniste con amigos, ¿es la primera vez que venís a las grutas? No, no, he venido varias veces y es muy lindo porque es muy turístico y te encontrás personas de todos lados. Y te da esta actividad y te da la oportunidad de conocer y también de disfrutar tardes que son experiencias que sirven, valen la pena. Soy Alejandro, somos de Mendoza. Todos los años, hace como 20 años venimos a las grutas y, bueno, siempre paramos acá en este parador, que siempre tiene juegos para niños y adolescentes y adultos también. Y, bueno, en este momento estamos jugando a este juego que no sabemos el nombre, pero la verdad que es muy divertido y, bueno, venimos para disfrutar una tarde en familia. Nos parece muy entretenido el lugar, muy familiar, seguro, hasta el momento nunca hemos tenido ningún evento de inseguridad. Y, nada, o sea, por el clima, la gente, el lugar muy lindo, así que por eso es que venimos acá y repetimos habitualmente. Me llamo Rocío y estamos jugando un juego que es como que esto tiene que llegar al otro lado y con las maderitas como que vas obstruyendo el paso para que no gane el otro. ¿De qué localidad sos? De Mendoza.